Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Pedro Blanco desde Bogotá, buenas noches. Muy buenas noches para el señor ministro y para la mesa de trabajo. Mi pregunta es la siguiente, en la doble que están construyendo del peaje de Zipaquirá a Zipaquirá, llevan más de dos años construyéndola, no han hecho más de 5 a 10 kilómetros de vía. ¿Será que con esa velocidad, donde es terreno montañoso, porque allí es completamente plano, a esa velocidad, ¿cuándo podremos llegar a tener las vías que promete el señor ministro? Y hubo una nótica como una efemérides. Hace 20 años fui liquidado de la empresa Ferrocarriles Nacionales, porque supuestamente entraba en vigor ahora sí los ferrocarriles a trabajar. Esperamos que ahora sí sea cierto. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, don Pedro. Hablemos entonces de Zipaquirá. Bueno, don Pedro, tal vez lo primero es, lo del ferrocarril ahora sí es en serio, como lo mencionamos ahora. Desafortunadamente, como usted bien lo dice, el ferrocarril lo dejamos morir poco a poco. Ahora sí lo estamos reviviendo. Y vamos a tener los ferrocarriles rodando entre Bogotá y Beléncito, entre La Dorada y Santa Marta, y entre Pereira y Buenaventura, el año entrante. Ahora, con relación a Zipaquirá, en este momento estamos haciendo una obra adicional a lo que fue la concesión Zipaquirá-Palenque, que incluye una variante alrededor de Zipaquirá. Nosotros esperamos que esta variante esté terminada el año entrante dentro del cronograma. Siempre hay algunos problemas, pero esperamos cumplir con el cronograma de esta obra. Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta.